Bueno, en el año 2010, mi papá vio en el periódico de que había audiciones para sinfoniar por el Perú, y entonces mi papá buscó sobre qué era sinfoniar por el Perú y se dio cuenta de que entonces era para algo sobre la música. Entonces me hicieron cantar el himno nacional y entré para el coro. Luego de unos meses, vinieron los instrumentos y cogí primero el violín. Bueno, mi papá me hacía escuchar canciones de Beethoven, de Mozart y todo eso. Y a mí me empezó a gustar y así fue creciendo y me pasó nada más por este tipo de música. Cuando uno entra a un núcleo a aprender cualquier instrumento o si no cantar, te enseña la responsabilidad de llegar temprano, tener tu lápiz siempre y bueno, trabajar en equipo. Fue subiendo el nivel de las audiciones y bueno, al final terminé como con Sartino. Sartino es la mano derecha del director, el que debe guiar después del director a la orquesta, tanto en lo musical como también en lo personal. Hay un líder y ese es el líder de toda la orquesta. Bueno, es que hay un meninista que se llama David Garrett y me inspiró, porque vi como tocaba y era demasiado impresionante. Seguí con esa carrera de músico, profesionalizarme o tal vez ingresar al conservatorio y bueno, seguí con mi carrera de músico, porque la carrera de músico nunca termina y sigue, sigue, sigue. Porque hemos tenido varios conciertos desde que empezamos hasta el nivel que estamos ahora. Bueno, con Juan Diego ha sido como que cinco. Con Juan Diego ha sido como que cinco. Entonces, si me esfuerzo más y más, mejoro. Porque la cosa es no solamente, por ejemplo, hay alguien que es mejor que yo, no solamente saben ganarle a la otra persona, sino superarse en sí mismo. Si uno se supera en sí mismo, puede superar a todos. La música te da varias oportunidades y varias puertas, como a mí me ha dado hacer el concertino, tener una beca en un colegio y todo eso. Y bueno, quisiera que andren en el camino de la música.